El Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. No es que te permanezca enojado, no es que te permanezca enojado, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus ocultas llamas canciones, por tus salidas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los actos de sangre humana, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clamos que te clavaron y las esprinas que te pulsaron, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Eternamente enojado, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, 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 perdónale, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!